Sin apoyo del gobierno, con los recursos del Parque Estatal Media Luna, los integrantes del comisariado ejidal de El Jabalí lograron urbanizar una calle más en este ejido rioverdense, que tuvo un costo de 3 millones de pesos, y que se suma a otras que en breve serán también construidas para que este lugar cambie en beneficio de sus pobladores. Para su inauguración, el ejido organizó un convivio y la bendición por parte del párroco del refugio. La calle Matamoros, en sus tres cuadras de pavimentación, incluyó además el drenaje las líneas de agua potable y el alumbrado público, es una arteria que se ubica a solo una cuadra de la plaza principal, y fue elegida por la Asamblea Ejidal para esta obra. Nos sentimos bien orgullosos y felices principalmente, porque hemos terminado un proyecto más, y este proyecto es esta calle, que está con varias etapas, lo que es drenaje, lo que es iluminación, coaliciones de banquetas y el pavimento hidráulico. Y nos sentimos, me siento feliz, porque me tocó, ahora sí que esta obra, ver la realidad, gracias a los ejidatarios que han puesto su ejercicio de arena, gracias a ellos que me motivaron a hacerla, porque son ellos los que deciden si se hace o no se hacen las obras elegidos. Y tenemos más obras por ahí, pero bueno, más adelante nos daremos cuenta. El comisario Ejidal dijo que si bien les alcanza con recursos propios, también requieren el apoyo de los tres órdenes de gobierno, y aseguró que la relación con el gobierno de Arnulfur Viola es cordial. Sí, netamente Ejidal, los recursos vienen de lo que es el parque Medialuna, aquí no participa ni municipio ni estado, pero bueno, yo invito también al municipio, a nuestro presidente Ejidal, un saludo para él, que también se une aquí, también lo esperamos con del guste para los grandes proyectos, porque tú sabes bien que a pesar que el Ejido tiene sus recursos, hay muchas necesidades, la verdad, entonces lo invito también a él va a hacer una vuelta para acá, y que platiquemos nada para, si los puede apoyar, verdad, pero si no, no hay ningún problema, somos grandes amigos, eso que ni qué. Los ejidatarios ya planean otra obra que tendrá mayores dimensiones y un presupuesto superior a los 5 millones de pesos.